Hey que onda como estamos bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez un nuevo story time porque de verdad has visto que como que el ultimo como que estuvo mas flojo pero pero estuvo bien llegamos a 42 likes y pues yo les pido así de meten 10 mil likes o algo así solo les pido que si les gustan los videos dejen su like, se suscriban, compartan los videos dejen un comentario positivo que es lo mas importante y pues yo estoy super super agradecido con todos ustedes todos los que ven los videos porque de verdad es muy poco el tiempo que llevamos de verdad ya vamos casi por los 3 meses haciendo videos y de verdad todo esto ha sido una experiencia para mi de verdad estoy sin palabras por todo esto todo lo que he pasado tantos cambios que ha habido en el canal hasta que por fin siento que encontré los videos que me gusta hacer que de verdad me gusta compartirlos con ustedes que de verdad tengo miles de experiencias y voy a seguir teniendo miles más y pues más que nada que a ustedes les guste también y muy importante que también se puedan sacar un buen rato que se puedan desestresar un rato que ustedes vean mis videos para que digan después de por ejemplo están estudiando toda la tarde y así que después quieren ver un video mío para desestresarse de verdad eso es lo que yo espero que pase con ustedes y bueno pues vamos a comenzar el siguiente story time y pues hoy no les pido bueno les voy a pedir una meta de likes pero no es tanto como meta de likes solo que pues si les gusta el video de verdad dejen su like y yo así con mi corazón espero que podamos llegar mínimo a 35 likes ya si llegamos a 35 likes pues yo les seguiría haciendo videos si no pues también pero de verdad espero que si les gustan de verdad los videos si tenemos todo el apoyo necesario que lleguemos a los 35 likes y bueno ya no los ataranto tanto entonces vamos a empezar con el video y este video trata sobre un story time mío de la vez que me rompí la cabeza así como lo vieron en el título si yo me rompí la cabeza me fracturé se podría decir y me tuvieron que poner seis puntos en la cabeza y pues no sé si se vea muy bien pero aquí más o menos tengo miren más o menos se ve esta raya esta raya esta raya es de bueno ahí se ve mejor esa raya que se me hacía ahí es de que ahí fue el golpe que me di bueno y cómo pasó esto esto pasó no sé aproximadamente tal vez como 6 7 años o un poquito más yo no me acuerdo cuántos años tenía a lo mejor como 13 años y pues lo que pasó fue de que yo vivía en el rancho antes y pues allá vivía con mis primos con toda mi familia y pues ya saben los los demás amiguitos como éramos un rancho un pueblito chiquito de verdad pues todos nos conocíamos todos nos llevamos súper súper bien y pues era súper genial porque todos podíamos salir a jugar todos nos divertíamos y pues ya saben jugamos a los escondidos o la red de fuche y así y pues todo era genial porque salía literal todo el pueblo a jugar y había un campo y unas canchas y así y yo me acuerdo que un día salí con mi primo a jugar y estábamos jugando fútbol y había un basurero y nos habíamos encontrado un trofeo de fútbol y pues era así como que de oro según era dorado y ya saben cosas de niños y dijimos no sí 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 vamos a echar las retas las partidas de fútbol y el que gane se va a llevar este trofeo y ya lo pusimos ahí a un lado con un compañero nuestro y después de esto pues empezamos a jugar todo y así y pues al final mi equipo con mi primo pues ganamos el torneo se podría decir y pues ganamos el torneo y todos ahí brincando y ya después pues mi primo agarró el trofeo y pues empezamos a saltar todos y así y en eso que me pega con el trofeo o sea por accidente pero me pega y yo sentí así de como ¡ah! porque literal era durísimo ese trofeo y estaba súper duro de verdad era macizo no sé qué habrá sido ya saben como el tipo hierro pero es como plástico pero duro y me pegó y yo así de ¡ah! pero ya después seguimos así celebrando y así todos de que habíamos ganado y después vuelvo a sentir otro golpe y dije ¡ah! la madre ya me volvió a pegar con el trofeo y me hago así me hago así con la mano y me tallo y me duele y yo así de ¡ah! y después veo que hay como que varios así alrededor de mí y pues yo así de como ¿ah! qué pedo y pues me dolía y pues yo siempre me checo las manos o algo cuando me pasa un golpe te haces así para ver si te están sangrando o algo así entonces yo me hice así y cuando veo tengo aquí la gota chorreando de sangre o sea es así y de reojo vi que mi mano estaba así roja 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 y la gota aquí chorreando la sangre y yo me puse pálido me espanteó río y le dije ¡ah! la madre me pegó con el trofeo tan duro que me abrió la cabeza me lastimó y yo literal pues no no sentía casi o sea estaba como que medio dopado de la adrenalina de todo pero tenía miedo porque yo pensé que me iban a regañar que me iban a pegar de ¡ah! chamaco ¿por qué hiciste eso? ya viste lo que te pasó y así y entonces pues ese día pues ya pues me fui con mi primo a la casa y pues ya ahí está mi otra prima que nos lleva ya algunos años es más grande y pues ya le dije le dije oye 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 no que mírame me está sangrando la cabeza por favor ayúdame y así y ya después pues me llevó al patio y me empezó a lavar la cabeza me echó agua pero yo seguía sangrando y ya después pues la casa era de dos pisos y ya después estaba mi mamá arriba y ya pues me subieron y le dijeron oye que mira que tu hijo está sangrando que creo que se rompió la cabeza o algo así y ya pues me metió a bañar mi mamá ya me bañé luego me curó ya me vio pero si era bastante bastante profunda la herida entonces pues mi mamá se espantó también y le marcó por teléfono a un papá pero un papá no estaba pero estaba mi tío y pues ya mi mamá fue corriendo con mi tío y le dije oye llévanos al hospital porque mi hijo se rompió la cabeza y así y yo literal sólo estaba ahí como que de bulto estaba todo dopado así de la adrenalina todo asustado y de verdad yo no sabía qué hacer y yo sólo estaba así esperando que me llevaran al hospital y ya me acuerdo que nos fuimos y yo estaba así creo que costaba un lado de mi mamá y me tenía con un trapo aquí todo rojo lleno de sangre un trapo blanco llenísimo de sangre y pues ya me acuerdo que nos llevó a urgencias en el hospital y ya pues entré en una camión no entre caminando entre caminando y ya había unas ambulancias así entre la parte de urgencias todo fue muy rápido y me acuerdo que entré y me inyectaron aquí la cosa se llama la anestesia y ya pues me la pusieron y ya de ahí pues no me acuerdo mucho pero ya después de eso me dijeron oye que te vamos a tener que coser y me acuerdo que el doctor metió sus dedos aquí para ver qué tan profunda era la herida y mi mamá así como ya saben que le dio cosa y pues el doctor aquí tocando adentro de la herida así de que para ver si me había roto el hueso el cráneo pero pues afortunadamente no no pasó nada de eso sólo pues si me rajé la cabeza y pues me dijeron no que te vamos a poner seis o siete no me acuerdo muy bien seis o siete puntos y ya me acuerdo que haber visto que yo estaba así sentado y aquí tenían ya saben la bandejita con los utensilios y todo la tijera y una aguja así grandísima y con hilo negro así como un nylon y ya me acuerdo cuando me empezaron a coser y así me dolió bastante la cocida y después me dijeron ya quedaste y después me fui y no sé cuánto tiempo anduve con sus puntos creo que fue poco como una o dos semanas y después me dijeron oye que vamos a ir al hospital a que te retiren los puntos y así de ah bueno ya ya pasó todo y pues ya me sentía más aliviado y pues ya me acuerdo que cuando me llevaron al hospital otra vez ya pase a la misma camilla y todo y ya creo que era una enfermera y me dijo oye yo te voy a retirar los puntos y así y ya luego pues empezó a cortar así los puntos y ya después de eso pues me los cortó los nudos y después empezó a jalar los hilos pero así de literal de la cabeza había algunos así tipo encarnados y eso sí me dolió bastante bastante y sentí horrible pero pues ya después de eso ya sólo me quedó la cicatriz como ven se ve poquito hace un poquito pero es esta línea y pues todavía se siente ahí como que de cicatriz pero sí ha sido lo único feo que me ha pasado y también aquí en en la ceja no es y ven que tengo como una raya en esta no en esta sí tengo como una raya y pues de aquí de chiquito tenía un tipo quiste y pues me lo retiraron con una operación aquí pero si esta fue la story time de ese día y pues de verdad espero que les haya entretenido un rato que les haya gustado es que hayan visto mi experiencia más que nada que se hubieran sentido como yo estuve ese día y pues de verdad espero que que sigan apoyando los story times y todos los vídeos en general como lo están haciendo hasta ahora y yo voy a seguir haciendo vídeos les quiero dar las gracias a todos 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 por por hacer tanto este sueño que tenía como que de empezar en youtube todo esto posible y de verdad pues ahorita lo único ya que voy a hacer para terminar el vídeo es mandar algunos saludos para los siguientes personas el saludo va a ser para mi hermano axel yair barrios y de verdad muchas gracias por ver el vídeo mi hermano te mando un saludo un abrazo hasta donde estés y quiero mandarle otro saludo también a mi hermano isca el y de verdad les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del vídeo y pues ahora sí que espero que nos veamos en la siguiente story time o ya sea un directo o un próximo vídeo el siguiente tal vez ya tengo algunos en mente no sé muy bien de qué puede ser pero ya tengo algunos planeados así que dejen su pedazo de like para que pueda seguir haciendo más story times de verdad si les gustó me apoyan muchísimo también si es la primera vez que estás viendo uno en mis vídeos y tú 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 que estás ahí sentado si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos tienes que suscribirte es obligatorio o también si estás acostado en la cama con el celular tienes que suscribirte entonces pues espero que nos veamos en un próximo vídeo y pues ya saben yo soy carby y pura 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 vida